revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl o tiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 santiago rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con teobservo conoce más en www.teobservo.cl con dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmacia socorro.cl viaja dentro y fuera de chile los mejores precios con km ticket conoce más en www.km ticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en estados unidos por sólo 1.500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en people work punto cl marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl marley coffee un café para todos 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentar sin filtros hola a todos soy gonzalo feito y como bien saben es día viernes una de las semanas más intensas tensas y polarizadas que ha vivido la política chilena a continuación te dejo lo más sabroso explosivo y calentito que pasó en sin filtros en el siguiente resumen hagamos un poquito de arqueología twitter a este fin de semana están todos borrando twitter mire un poquito lo que encontramos porque está todo borrado y me gustaría que usted me ayudara a leer porque con su voz va a sonar distinto yo creo algunos twitter ya a ver vamos póngame aquí está lo empujaron directamente al río exigimos la renuncia de mario rosas ahora sin más excusa y comisión civil para reformar estructural a carabineros esta barbarie no puede continuar basta hay una cosa gonzalo bien importante un poco para plantársela a gustavo la justicia consideró que hay en ese caso no era culpable el carabinero yo no veo a nadie pidiendo perdón a nadie pidiendo perdón ahí está nicolás grau nuestro flamante ministro de economía claro que esto dice esto dice el 20 el 20 20 el ahora mismo caso paco asesino el pueblo tiene todo el derecho a odiarles derecho a odiar el mismo caso camila vallejo estamos solicitando unanimidad para realizar sesión especial en la cámara y poder tratar de manera urgente el terrible asesinato del joven malaverista en panguipulli y la necesaria intervención civil a carabineros de chile otro caso que la justicia absolvió vamos pidiendo perdón cero a ver tiene otro no la ministra toro javiera toro ministra de nacionales amigas presidenciales gravísimo lo ocurrido en marcha estudiantes de la confech resguardando el orden público se ejercer siempre con respeto por los derechos humanos y seguridad de quienes se publican además de responsabilidades individuales refundar carabineros es prioridad de nuestro gobierno lo tuiteó lo tuiteó como ministra ya euge julieta brosky a ver póngame algo más más incendiario por eugenio a ver julieta brosky de la cultura o esta leyela tú por favor ministra de la cultura no de la cultura cultura de la cultura jajaja puta maraca pero nunca paca no será el colmo esto es más por menos a ver ministro no lo dejaron ser ministro de la cultura por menos ministro de educación dámela vamos con el ministro de educación ojo ministro de educación venimos de la ministra de cultura pacas ahora ministro de educación los pagos dejan hacer hasta que todo se salga de madre luego ingreso estelar y circo para el pueblo ganan los noticieros a ver otro más ya el último ese es más antiguo ese es más antiguo no pero este de cuando y esto lo dice jackson ahora hace unos días atrás jackson y tweets de autoridades esto lo dijo hoy día o ayer hoy jackson y tweets de autoridades contra gananeros es importante considerar los contextos cuando se analiza lo que cada una de las personas dijo el contexto no les importaba antes ojo eso hay que aclararlo el contexto ellos siempre aclararon que no podía haber contexto por una cosa yo insisto que el contexto es fundamental yo siempre digo maría está en pelota es un hecho pero maría está en pelota después de ducharse es una cosa y maría está en pelota porque decidió hacer un escándalo en la plaza de armas es otra cosa y el contexto por lo tanto siempre ha importado sin embargo aquellos que hoy día dicen que con este contexto importa antes decían que el contexto no importaba o sea háganse ver porque tienen al menos esquizofrenia el paz mira hay que reconocer que hay dos izquierdas y ustedes ya lo sabe la gente de su casa lo sabe claro pero hay una parte de la izquierda que la ideología nubla la razón entonces y de esa parte yo no me siento no me siento parte de esa izquierda ya pero uno uno tiene que hacerse cargo de sus palabras porque cuando uno tiene que gobernar liderar procesos en chile o en el mundo uno debe ser y parecer y sin duda no hemos sido capaces entre la centro izquierda y la izquierda de este país en antiguamente podíamos hablar del lumpen no antes decíamos mira éramos manifestantes gente que se podía manifestar y existía el rumpe que destruía o terminaban mal desmarcha hoy día ese lumpen ya está totalmente identificado estamos hablando de los narcos que se tomaron los espacios y que los los manifestantes quedaron reducidos a su más mínima expresión con y esto y esta gente delincuente se vistió con nuestras demandas sociales para salir a robar a saquear y es parte que es algo que no hemos podido no no hemos podido sacar de las calles entonces cuando aparecen todos todos estos tweets validando validando la evasión validando la quema de iglesias validando porque lo hemos visto a a lo largo de todos los programas todos estos tweets incendiarios que eran de parte del pasado yo creo que es lo que la gente en su casa lo tiene saturado y la gente a veces no quiere demanda no quiere protestas sociales porque no cree porque salieron hoy día hacer una protesta social para muchos incomodidad y lamentablemente para mí salir hoy día hacer una a manifestarme que está dentro de lo que yo de mis derechos como militante también un partido político también me asustó pues me asusto porque yo puedo marchar con mis hijos y resulta que me encuentro con un grupo de personas yo tengo un local en en el metro salvador local que tuve que pedir tres cuatro personas que nunca más he podido abrir porque se volvió una batalla campal por lo tanto todos los comerciantes de plaza italia los comerciantes de salvador en una batalla en un campo de batalla donde perdimos capital donde fuimos saqueados los comerciantes o sea claramente no queremos una marcha en esa línea pero como lo solucionamos hoy día carabineros no tienen las herramientas y perdóname pero carabineros no robocop o sea de carne y hueso le duelen las piedras igual que a todos entonces cuando empezamos a avaliar le tirarle piedra a un carabinero a en 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 el odarlo patearlo en el suelo hemos visto cada estupidez en la calle un esquete una vez le partió la cabeza un carabinero maltratando carabineras mujeres también en la calle o sea cuando vemos hay que condenar cuando ellos maltratan como cuando son claro claro pero pero si nadie está quitando la responsabilidad de los maltratos que incluso a veces sabes que ni siquiera son de los de los funcionarios de de que están en la calle porque las personas que compraron los balines por ejemplo para poner el contexto de los balines de de goma que dejaron a muchos jóvenes sin ojos alguien compró y ahorró plata en el estado y compró balines no de goma sino de de metal o sea porque estamos culpando a un carabinero que tú le vas a ir un arma y le sistema y tienes tus armas con balines y resulta que el gallo que compró los balines no era nada de goma pues yo como funcionaria o como empleado creo que son de goma entonces claramente aquí hay un mal comportamiento del alto mando yo creo que a tres años de distancia hay que tomarse las cosas con un poco más de perspectiva no yo creo que el el proceso el 18 de octubre le tocó a este país en un momento de y aquí algo se ha dicho de debilitamiento en institucionalidad muy fuerte nos pilló con carabineros muy debilitados saliendo del caso del caso huracán primero el caso catrillanca después y aquí todos los gobiernos tienen responsabilidad claro entonces exactamente el pago gate que eran 30 mil millones de pesos por lo tanto eso obviamente pilló a carabineros en una situación también y digámoslo donde carabineros se encuentra con una explosión social muy fuerte con delitos directamente o sea con gente que fue a cometer delitos con garras bravas con el narcotráfico muchas veces detrás con algún grado de organización o no de organización la verdad nunca se pudo saber bien debido creo yo a la falta de inteligencia que tiene este país de sistemas de inteligencia lo suficientemente robusto desde el año 2000 2004 que se aprobó la ley de la ANI no ha existido una una ley de inteligencia que permita detectar este tipo de movimiento la ANI es esa semana detectó movimientos anormales pero tampoco eran movimientos anormales que tenían que ver con los con el con el salto los torniquetes y yo estoy de acuerdo con 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 la paz y con y con y con y con mi amigo el senador fidel espinoza hay una izquierda que no está de acuerdo con eso que tampoco estuvo de acuerdo en ese momento ahora muchos cometimos errores también muchos y yo lo digo por mí mismo yo creo que uno se tiene que hacer responsable de sí mismo yo me acuerdo haber reaccionado muy mal en en dos oportunidades una cuando se produjo el tema de panguipulli al ver las imágenes obviamente no parecía una vez una legítima defensa yo cuando carabinero cuando el carabinero salió la sentencia final del carabinero donde se les culpó yo pedí disculpas públicamente a través de mi twitter y también en el caso del puente que fue muy violento ahora bien hay una parte de la izquierda que es parte del gobierno porque en la izquierda hoy día está básicamente en varios pedazos un pedazo que estuvo en el rechazo donde estoy yo un pedazo que está en el gobierno y que es una izquierda absolutamente democrática y una izquierda que tiene una romantización por la violencia porque yo quiero recordar que cuando se asumió en este gobierno una de las primeras actitudes que tuvo este gobierno el presidente boric y la ministra del interior y que así en ese momento fue retirar las querellas por ley de seguridad interior del estado fue promover el indulto en el congreso nacional de aquellos que eran presos políticos en ese momento entonces la variación que ha tenido el gobierno en esta materia ha sido muy brutal cuando se ha ido dando cuenta que le queda poco espacio en la cuenta corriente para poder seguir girando en torno a la seguridad pública y ojalá sea yo tampoco quiero condenar a alguien como el ministro de educación por un twitter que puso el año 2011 me parece poco razonable me parece que todos podemos tener momentos de arrebato también si me parece que hay algunos ministros que no sé el ministro el ministro grabo la ministra cultura el año pasado me parecen un poquito más más complejo además como un llamado como no sobre algo en concreto sino pacos no sé cuánto a ustedes la gente tiene derecho a odiarlo yo creo que eso es casi como un llamado entonces creo que hay una cierta izquierda que es el partido comunista que el frente amplio que si tienen una romantización de la violencia la tuvieron durante mucho tiempo y yo espero que lo que dice el presidente sea efectivo y que no persiga como perro chihuahua sino como un rottweiler la delincuencia porque lo que estamos viendo hoy día que no es algo que sea sólo responsabilidad él tiene una gran responsabilidad él está cargando el orden sí sí un poco sobre la comunicación que es de lo que yo prefiero hablar aquí para enfrentar estos estos temas de las redes sociales primero el contexto es uno de los ocho elementos que habitualmente se citan como los elementos de la comunicación ustedes solo lo han visto como el emisor el ruido el canal el contexto por supuesto es un elemento hay texto y hay contexto sin duda y como el ejemplo quedaba quedaba magdalena con maría sin ropa entonces evidentemente que eso influye pero sobre todo lo que influye en las redes sociales y es lo que ha generado que hay gente que dice que las redes sociales han destruido la democracia ustedes seguramente han escuchado eso también o ha probado todo tipo de desastres en la convivencia es que es la reacción emocional nosotros cuando nos relacionamos con las redes sociales lo hacemos de una perspectiva muy emocional y esto no es casual las grandes empresas que controlan la comunicación digital tienen avanzada investigaciones científicas para hacernos reaccionar de la manera más emocional posible no es cierto o sea que nosotros las redes sociales busca la respuesta emocional por eso con lo que citaba aquí Gabriel en parte cuando todos vimos el vídeo de Panguipulli o el vídeo del del puente del río Mapocho nuestra reacción fue cómo puede ser eso y en ese momento escribimos ya hay un momento también para retractarse René hay un momento también para retractarse no no se lo entiendo no se lo entiendo no se lo entiende no se lo entiende no se lo entiende a perículos palotes o yo que me estoy lentando y tuiteo no entiendo pero es que eso es lo que es lo que esfuerzo las redes sociales es que logran que incluso que las personas como en ese caso eran diputados Gabriel Boric y Camila Vallejo se lleven por la emoción y tuitean y escriban esa es la fuerza de la red y por eso pero es que eso es la fuerza es que eso es lo que con eso tienen que lidiar con eso tienen que lidiar por supuesto que la emoción es lo que nos mueve a los seres humanos ¿no es cierto? seamos cientales y escuchemos oye, la emoción nos mueve a nosotros como seres humanos la emoción es lo que nos hace actuar la emoción es lo que nos hace salir a la calle la emoción es lo que nos hace reaccionar ¿no es cierto? pero es que lo que tienen, la fuerza que tienen las imágenes las imágenes te llevan no, no, por supuesto, con la cabeza fría con la cabeza fría uno puede decir y por eso las autoridades hoy día aprovechando que hay autoridades aquí presentes ¿no es cierto? tienen que saber navegar en aguas profundamente emocionales y por eso es tan difícil también gobernar y mantener una coherencia ¿no es cierto? ese es el mundo en que vivimos hoy ¿no es cierto? un mundo de artísima emocionalidad y donde después a lo mejor entonces no bloquea tu red bueno, ahí tenés que ver tú qué haces claro tienes que ver cómo te manejas pero ese es el escenario ese es el escenario donde se mueve ese es el escenario ese es el escenario donde se mueve la política cortito, cortito cortito, lo que pasa es que en la línea de lo que dice de la emocionalidad uno también tiene que tener una cuestión que se llama consecuencia entonces cuando tú eres mujer de izquierda y te llenás la boca con el feminismo no podés salir con un twitter de ese tipo a atacar a otra mujer independiente del rol que cumpla esa mujer la mujer hoy día puede hacer y muchas hemos peleado que las mujeres podemos hacer lo que queramos en nuestro espacio son nuestras decisiones pero cuando tú salís te llenás la boca con feminismo que es lo que ha hecho muchas mujeres y esto es la inconsecuencia y pasa de lado a lado pero pasan mucho en los partidos políticos que las mujeres tienden a ser las peores enemigas de mujeres más que los hombres y suele pasar que las mujeres tienden a atacar a los hombres como que fueran no les gusta convivir mucho con las masculinidades pero resulta que a veces son mejores partners que las mismas mujeres pero cuando tenemos una ministra que se llena la boca a ella y su sector de feminismo y se expresa esa forma de otra mujer funcionaria pública además a mí me parece que es un poquito mucho que bueno lo que señala porque otra forma de traducirlo es la falta de sinceridad ¿cuál es la verdad? ¿qué creen de verdad? los derechos de las mujeres solo son para las mujeres de izquierda y el resto no el derecho de las minorías solo para las minorías de izquierda pero no para los que pueden ser de minorías de otro sector porque en esto de los tweets y de los discursos de odio que se generaron en este periodo sin duda pueden haber elementos pasionales pero un político de primer nivel como Gabriel Boric o Camila Vallejo no están en ese rango son políticos profesionales estamos hablando de personas que tienen responsabilidad ejecutiva de primera magnitud ninguno ni el senador ni yo tampoco estaríamos habilitados para salirnos de madre porque estábamos enojados ese día somos pagados por los chilenos para representarlos con sentido común y por sobre todo con sobriedad si nos equivocamos pedimos disculpas esa es la única excusa que tenemos que tener pedir disculpas el punto es ¿por qué esta falta de sinceridad? porque en el fondo estos tweets más violentos fue en la mitad de la refriega o la revuelta cuando muchos soñaron con derrocar a Sebastián Piñera hubo una intención de voltear al gobierno de Piñera se coqueteó muy cerca estuvieron muy cerca de lograrlo y eso es un pecado muy profundo para cualquier demócrata jugar a derrocar a un gobierno legítimamente electo aunque te cargue no es aceptable en democracia y lo segundo y le doy prueba de lo que estoy diciendo si eran sinceros ¿por qué el señor Boric no ha presentado ninguna querella en contra de Sebastián Piñera cuando en el debate presidencial le dijo señor Piñera vamos por usted son de cartón eran solo para ganar votos una vez en el poder el discurso cambió de nuevo Fidel Mira respondiéndole al alcalde Rodolfo señalar muy claramente aquí tenemos dos almas ¿no es cierto? en la izquierda yo siempre he contado mi historia porque fue la historia que yo viví con los carabineros dentro de mi casa apuntándole a mi madre cuando yo tenía 3 años y mi hermano tenía 9, 10 yo jamás podría decir eso de carabineros porque son otras generaciones no fueron los que violaron los derechos humanos entonces yo siempre he dicho que el respeto tiene que darse irrestrictamente pero también tenemos que tener la plena claridad de que el gobierno tiene que actuar con firmeza yo por lo menos jamás en la vida hubiera tolerado que el director de Metro haya sido nombrado por el propio gobierno después de lo que escribió porque fue incitó a situaciones que fueron lamentables para el país a la violencia ¿Usted cree que tiene que renunciar? ¿Por qué? pero o sea la mínima lealtad que debería tener con su amigo presidente es renunciar la mínima lealtad igual que el embajador de España con sus dichos con sus planteamientos pero eso es lealtad cuando tú eres amigo de alguien y cometes un error de ese tipo porque yo comparto lo que he dicho muy bien aquí muchas se llenan la boca con el feminismo pero toleraron eso yo no vi a nadie saliendo a decir nada de la ministra de cultura que trató de esa manera a las funcionarias de carabineros que cumplen que son muchas de ellas madres también que dejan a sus hijos tiene doble estándar entonces hay más que ella yo creo que una parte del alma el gobierno tiene un doble estándar llega solo hasta los mandos medios o el jefe del estado también tiene este doble estándar yo al presidente le tengo harto respeto fíjate y yo diría que él tiene la mejor intencionalidad obviamente de que esto no se desborde por este tipo de situaciones que la agenda no se vaya para otro lado por sus actuaciones pero ya venimos semana y semana con una semana tras otra un ministro un embajador y no lo dejan gobernar cuando la gente ¿qué es lo que quiere? presidente se lo digo con respeto que nos aboquemos a los problemas de hoy día del Chile Real con la inflación la gente la está pasando horrible horrible y todavía no lo entienden tenemos que tener reformas a las pensiones mejorar todo lo que hay que mejorar en el país y también la seguridad que es el alma creo yo de lo que la gente nos dice cuando recorremos disculpa Gonzalo un segundo cuando recorremos nuestras poblaciones el campo sobre todo las ciudades la gente nos dice queremos vivir en paz y tranquilidad y eso obviamente nos está ocurriendo hoy día Pancho Rego a tres años de esta revuelta social yo creo que lo que nos corresponde a nosotros es hacer un análisis serio y cuando hacemos un análisis serio no podemos dejar pasar cosas que de plano son mentiras como se han planteado en este panel yo entiendo que el estándar con que algunos políticos nuevos y lo pongo sobre todo en el Frente Amplio este grupo de cabros chicos que vienen con un estándar moral distinto al resto que hay una vara para medir lo que han sido los últimos 30 años del desarrollo de este país y una vara muy distinta para medir a sus amigotes a sus compadrotes a su esponora a esas que vamos metiendo al gobierno que es la forma de hacer política que tiene el Frente Amplio revolución democrática convergencia social básicamente de la pitutocracia y el amiguismo que es lo que ya va a caracterizar a este gobierno y así van a pasar a los libros de historia pero a mi siempre parece que es muy importante que aquellos sectores que han hecho el crecimiento de este país en los últimos 30 años del cual Fidel es parte socialismo democrático la concertación con orgullo sí está bien Fidel pero tú no puedes caer en el discurso que plantea acá gente como Gustavo que son discursos falsos que es mentirle a la gente que es no ser serio respecto del análisis político yo no puedo seguir entendiendo que haya gente que valide el estallido en la carga de ellos estallido social desde la perspectiva de una elite opresora que se ha encargado de básicamente sacarle todos los recursos a un pueblo oprimido virtuoso y esto a través de un grupo de jóvenes revolucionarios jóvenes burgueses por lo demás desde donde viene la matriz fundamental del Frente Amplio jóvenes burgueses que quieren renunciar a los privilegios no te interrumpir no te interrumpir así que voy a seguir hablando y no me interrumpa es que lo que pasa es que este grupo de jóvenes que quieren decir cállate este grupo de jóvenes burgueses este grupo es que me aguanté me aguanté 40 minutos sin hablar para que uno diga un argumento y salten al tiro entonces por favor guarden un poco de silencio y tengan respeto cállense tú no eres yo me callo todo un rato por favor tú me calles por favor y no podemos entender y no podemos entender Raya por favor silencio silencio amigo ánimo caliente sin filó eso fue estilo Carolina Toá te regaste un Toá un Toá de máximo ya 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 entonces o la va no que yo es que de verdad uno se espera 40 minutos para poder desarrollar un argumento y es impresentable la falta de respeto que tienen de interrumpir si yo entiendo que tengan que defender a sus jefes pero por favor un ratito silencio y después cuando les toque ustedes argumentan por favor Gustavo silencio dos segundos pero por favor entonces cuando acá se atribuye a este estallido social respecto del concepto de la desigualdad y lo que ha significado los últimos 30 años Fidel yo te invito a que no caigáis en eso porque han sido precisamente los gobiernos tuyos junto a la derecha en el gobierno y en la oposición los que han logrado tener las cifras que tiene este país yo no puedo entender que se diga acá que el problema es una sociedad desigual que eso generó estallido con una sola causal muchacho el PIB per cápita entre 1990 al 2019 pasó de 4.511 dólares a 25.974 el PIB se cuadruplicó entre 1900 y 2015 la pobreza pasó de un 50% a menos de un 10% y de hecho en un periodo particular que entre 2006 y 2017 donde pasamos de un 29 en un 8.6 de pobreza el ingreso de los más por favor dejen de mentir el ingreso de los más pobres del 10% pasó de 2002 a 2017 creció en un 145% real déjense de mentir el Gini pasó de un 0.54 a un 0.45 déjense de mentir el gasto en educación se triplicó y cuadruplicó por favor déjense de mentir los informes del PNUD establecen que el índice de desarrollo humano de Chile es alto o muy alto por favor déjense de mentir el promedio de ingreso PIB per cápita de Latinoamérica es de 12.745 cuando en Chile está en los 22.020 de 23.000 dólares por favor déjense de mentir y Fidel el llamado es para ustedes si ustedes son los responsables dentro de este gobierno yo no espero que este grupo de cabros chicos venga a cambiar su opinión de un día para otro porque no son capaces ni siquiera de pedir disculpas cuando la joden a través de redes sociales yo le hablo a ustedes a los que tienen seriedad en la política para que se hagan cargo de administrar este gobierno que muchachos están un 27% de desaprobación citando a mi amigo Osvaldo Andrade Chile no se merece un país que tenga ese nivel de desaprobación 65% protege y rediseña tus ambientes con las cortinas roller y persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas y colores de tu cortina roller por compras online tendrás un 60% de descuento y si usas el código sin filtros tendrás un 10% adicional el envío sin costo a todo Chile continental si prefieres que cortinalia se haga cargo también de tomar las medidas e instalar agenda en línea la visita de un experto más de 120 distribuidores a lo largo de todo el territorio nacional www.cortinalia.cl si estás pensando en construir o remodelar tu casa piensa inteligente porque la inteligencia es sexy entra a revestic.cl donde encontrarás todo lo que necesitas en revestimientos inteligentes para muros interiores exteriores pisos y cielos ecos sustentables y de fácil instalación no pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieres sin gastar de más y trabajando menos entra a revestic.cl y conoce toda la línea de productos seguro que hay uno para los que estás pensando revestic piensa inteligente construye inteligente la verdad es que a mi me encanta Edisur tu oportunidad de leer Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl además de sus títulos propios ofrece un surtido con más de 20.000 títulos en su librería outlet ubicado en la calle compañía 1205 al ladito de la catedral en la plaza de armas de Santiago a precios realmente convenientes y al alcance de todos los bolsillos no te olvides tu oportunidad de leer es Edisur sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz y papel no sufras más deja todo ese trabajo a Doomin y transforma tu proceso de cobranza hoy con Doomin podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel y por si fuera poco tenemos una gran noticia si eres pyme llévate un 50% de descuento por 3 meses contratando durante el mes de octubre pide tu demo gratis en duemint.com tal como se escribe abajo lo que pasa es que acá y lo que nunca hablamos bien y en concreto es que el 18 de octubre lo que hizo fue mover el límite de lo correcto nadie ha dicho que las personas no tenemos derecho a manifestarnos está perfecto tenemos derecho a manifestarnos y no hemos manifestado muchas veces como corresponde de manera pacífica hemos tenido muchas marchas que han logrado muchas cosas pidiendo permiso además pidiendo los permisos correspondientes los días que corresponden pero el 18 de octubre corrió el límite porque se ejerció una violencia que no corresponde que está fuera de la ley de todos lados de todos lados en días que no corresponde haciendo barricadas metiéndose en la vida de la gente rompiendo quemando violentando entonces cuando eso ocurre y la fuerza pública tiene que ir a ejercer su pega que es limitar esa ilegalidad que se está cometiendo entonces tenemos un problema de origen porque empezamos a pelear que no las víctimas del estallido los que sí los que no aquí hay un problema inicial que se cometieron ilegalidades en un contexto de manifestación que la manifestación está bien en democracia pero no la violencia entonces cuando entramos a ejercer la ilegalidad carabineros tienen que ejercer la fuerza que es su labor que es su pega el ejercicio legítimo de la fuerza no y de hecho voy a aprovechar de decirte algo acá tú dijiste que aquí nosotros representamos el gobierno anterior te quiero decir que aquí me imagino que votaron no aquí te quiero decir acá ninguno de nosotros representó el gobierno anterior y si alguno de nosotros llegara a estar si este panel llegara a estar en el gobierno no tenía un gobierno en el gobierno pero no se reconoce ¿dónde se reconoce? a ver Gonzalo yo quiero decir algo quiero decir algo ejercicio legítimo de la fuerza ejercicio legítimo de la fuerza esa es la diferencia legítimo que es proporcional no es un ejercicio aguso eso es tan investigación y está perfecto de que se cometieron errores o por supuesto violación a los derechos humanos pasaron abusos pasaron y la ley está para eso el tribunal está para definir eso el tema es que nosotros también tenemos que defender a quienes salieron bajo un contexto en el cual se estaban violentando todas las leyes pacíficas de nuestro país entonces tenemos que tener un poquito más de criterio de decir sabéis que mandamos a nuestros policías pero no tomemos la parte por el todo a una situación que era incontrolable incontrolable entonces si me parece aceptable la policía y con la ciudadanía me parece inaceptable como como intentan reescribir la historia porque ahora todo se trata de la violencia de las quemas etc etc y se olvidan de que aquí hubo un estallido una rebelión producto de 30 años que fueron cuestionados porque en la medida que un puñado se enriquecía un pequeño sector se enriquecía a costa del saqueo del país una gran mayoría le eran negados los derechos se entregaban pensiones de hambre salarios que no alcanzaban a fin de mes había listas de espera en los hospitales en la salud pública y había gente que muría años esperando ser operada por poner un ejemplo entonces se cuestiona y se trata de reescribir como si no hubiesen eso sido los motivos sino que es solamente un estallido de violencia y se olvidan de la marcha de un millón de personas no sé si alguien de acá el frente estuvo en esa marcha yo sí yo estuve 3 millones a nivel nacional yo estuve permanentemente movilizándome y vi como fueron las protestas y después no se trata de la violencia incontrolable mira a mí me trataron de meter preso por algo que dije en una asamblea Fabiola Campillay salió a trabajar y la dejaron ciega Omar Jerez lo metieron preso 17 meses en la cárcel de máxima seguridad en una celda donde no podía salir evidentemente a ningún lado ni siquiera al pasillo prácticamente por una cuestión que él no cometió y te voy a hablar de Alex Núñez para no hablar de cifras Alex Núñez era un trabajador de Maipú déjame con esto cierro era un trabajador de Maipú que el día 20 de octubre domingo había ido a dejar unas herramientas para un trabajo estaba volviendo a su casa en el metro del sol y fue abordado por tres funcionarios de la policía de la 25 de la comisaría de Maipú que lo patearon y lo golpearon hasta molerlo por dentro y 24 horas después aproximadamente falleció porque según dijeron los médicos lo habían molido por dentro ¿qué pasó ahí? hay un pacto de silencio en la 25 de la comisaría de Maipú con acusaciones cruzadas y no hay justicia entonces esa fue la represión y a mí lo que me parece además inaceptable e inaudito es que este gobierno haya permitido que haya continuidad porque Boric primero dijo que estaba avisado Sebastián Piñera luego se cayó la boca y además mantuvo en su puesto a gente como Ricardo Yañez que está imputado para ir a declarar por responsabilidad de mando en caso de apremios ilegítimos entonces eso es inaceptable y además ahora saca 25 mil carabineros a la calle y le ceden toda la derecha un poquito un poquito yo creo que es irónico e inaceptable que tú imputes de que nosotros estamos pretendiendo escribir la historia primero porque cita a Human Rights Watch cuando José Miguel Vivanco director fue el primero que dijo que era irresponsable inferir violación a los derechos humanos por los acontecimientos delictuales que ocurrían en 18 de octubre lo segundo yo como convencional integré la comisión de preámbulo de la convención constituyente una comisión de preámbulo donde el nudo más importante que hubo fue un párrafo donde el exceso de tu sector pretendía reivindicar la violencia el 18 de octubre como una gesta heroica casi como el primer bando del 11 de septiembre el 18 de octubre fue un movimiento juvenil una gesta heroica entonces esto de reescribir la historia acabamos de tener pero Dauno por favor te pido que me dejes de salir yo te he escuchado atentamente entonces imputar un intento de reescribir la historia cuando acabamos de vivir un proceso constituyente totalmente refundacional que incluso la idea de nación la puso sobre la mesa y el 18 de octubre lo trataba de reivindicar como gesta heroica me parece que es insólito y es una falta de respeto de tu parte y lo último a propósito del presidente que se haga cargo el presidente de este mundo al revés que estamos viviendo donde las personas honradas están muertas de miedo tras barrotes en sus casas y son los delincuentes por el clima que se generó el 18 de octubre los que están afuera vivitos victoriantes a eso me refiero con el privilegio el presidente decía y con esto termino por favor el presidente decía oye los malestares siguen vigentes como si fuera una labor pendiente de su gobierno el resolverlo los malestares siguen pendientes y siguen peores por culpa de su gobierno 58% de la ciudadanía cree que el 18 de octubre generó impacto negativo 83% pero el gobierno el 18 de octubre está haciendo una mezcla un cruce medio el discurso del gobierno trataba de justificar estas cosas el gobierno está peor las necesidades de la gente están peor hoy día 83% dice que el país no ha avanzado desde el 18 de octubre 86% dice que la destrucción no era necesaria 66% dice que no se abordaron efectivamente los derechos sociales 93% dice que la delincuencia está peor 90% dice que la violencia está peor 75% dice que la economía es un desastre con el presidente Boric la inflación y lo que se nos viene por delante 50% dice que que el gobierno no asume te pido que me escuches por favor que el gobierno no asume no asume su responsabilidad ni se hace cargo de este mundo al revés entonces el que pretende reescribir la historia aquí da uno eres tú lamentablemente yo creo que la gente lo que pide es tener un mínimo de coro para analizar el proceso de octubre que parte el 18 de octubre y hay que separar dos cosas una cosa es la violencia de algunas manifestaciones que se ocurrió otra cosa es que también nuestras policías estuvieron fueron sobre sobrepasadas fueron sobrepasadas por los hechos porque no teníamos la capacidad correspondiente para enfrentar los tipos de violencia que se generó pero eso es muy distinto a las legítimas reivindicaciones porque efectivamente la gente cuando uno va a la marcha yo fui a la marcha de un millón de personas y eso no tiene un sector político no es de izquierda no es de derecha eran marchas completamente transversales porque eran reivindicaciones que son justas entonces ningún sector político puede adueñarse de ese hecho y lo que nosotros tenemos que tener es un deber de cómo lo reflexionamos efectivamente el acuerdo del 15 de noviembre fue para darle un cauce constitucional a una salida darle salida al estallido social que hay sectores de la extrema izquierda que no les gustó porque no estaban a favor del pueblo bueno ellos dicen representar al pueblo claro pero era una manera de conducir y darle una salida a un proceso que para todo nuestro país fue complejo pero cómo entonces hoy día la historia va a interpretar el 18 de octubre todo el proceso el 18 de octubre Pepe por favor Pepe es que la pregunta es cómo ustedes como socialismo democrático se van a hacer cargo de responsabilidad política qué tesis van a seguir como gobierno si esa es mi pregunta de carácter político yo tengo un gobierno que está por el frente amplio del Partido Comunista donde tenía a Carmen Jera a Tomás Hitch a Camila Vallejo señalando que va quedando nuestra tortura lo mismo la vea Sánchez había declaraciones de Maestro Orsini que decía cuál es el problema con esas cositas que perdieron las pymes todos los ministros que tienen malas declaraciones ustedes van a seguir esa línea tienen que pedir disculpas porque tenemos que volver tenemos que generar confianzas no van a pedir disculpas ¿con qué me quedo? ¿con qué me quedo? me quedo con la explicación de estos diputados que claramente validaron la violencia y hicieron eco de denuncia que no tenía sustento o nos quedamos con la declaración de tu senador de la mujer que señala que hay que pedirle disculpas a Carabineros pero claro entonces la pregunta de fondo muchachos es socialismo democrático ¿hasta cuándo va a aguantar que este grupo de cabros chicos les venga a pedir los votos pero cuando hay que defenderlos públicamente ustedes se hacen los locos y les quitan piso? pero Pancho es que pero entendamos bien el mensaje del presidente si yo entiendo yo entiendo que solo el punto está puesto pero cuando parte el presidente diciendo mira esto no es ni una revolución es decir le está hablando a la izquierda que esto no es una revolución la izquierda se enoja por eso porque si es una revolución esta es una de las fotografías emblemáticas mira podemos elegirlo es un hotel es un hotel que asaltan que los rompen entero lo queman sacan las tumbonas se toman fotos toman cerveza avenida del mar yo quiero decir que esta gente yo dudo mucho que sea gente de izquierda de centro izquierda yo creo que esta gente es lumpen son delincuentes y que además están haciendo ahí mofa mira los gestos es gente que está totalmente fuera a eso estamos de acuerdo estoy hablando estamos de acuerdo nosotros vamos a defender lumpen vamos a defender gente que es delincuente que lo que quería hacer era quemar a destrozar a vandalizar yo estuve yo viví con mucha angustia estos días y ese es mi recuerdo mi recuerdo de los primeros días del 18 de octubre fue de angustia porque era esa sensación de inseguridad yo tengo cabros chicos mis hijos lloraban pasaban los helicópteros pero había otro sector que parece que no tenía angustia para mi no es un recuerdo que yo diga hoy fueron días preciosos ahora tampoco hay que pensar yo creo que lo que no lo que tenemos que de verdad abordar es por qué esta gente está ahí por qué hay chilenos que llegan a esto a ese nivel de anomia total y de instalarse contra todo que se pierde que hemos hecho con los países el concepto es muy bueno efectivamente es una anomia porque se perdió el respeto a la autoridad y el individualismo desaforado propio de nosotros genera que no haya respeto a nada pero eso eso no parte el 18 de octubre a eso voy y hay que buscar mira Ricardo decía todas esas estadísticas no parte este problema de la delincuencia con este gobierno Piñera fue presidente entre el 2010 y el 2014 espérate y el 2010 ¿cuál era el eslogan de Piñera? se les acabó la fiesta delincuentes fina la puerta es que el 55% de los homicidios por favor ha sido exponencial la diferencia no quiero pelear con el piñerismo lo que quiero decir es que esto fue el 2010 estamos al 2022 ¿ya? no, no yo debería hacerlo yo puedo decir dos cosas ya que fui interpelado primero una cosa es que efectivamente estamos de acuerdo que esto es lumpen no, no, no no hay ni un piñerista acá oye una cosa es que estamos de acuerdo que esto es lumpen pero aquí yo creo el punto en discusión hasta aquí punto un sector político instrumentaliza esto para hacer toda una agenda política que termina más encima en un proceso constituyente fracasadísimo hace un rato cuando yo leía las estadísticas Paulina decía ah, esa encuesta la debieron haber hecho en el Distrito 11 con esa misma soberbia que ningunidad las encuestas del rechazo no sea soberbia esto es la opinión de ciudadanos chilenos de Arica Punta Arena que sienten que hoy día a tres años del 18 de octubre estamos peor que esa famosa con esto termino que esa famosa dignidad con la que hacían gárgaras con la que le pusieron a la plaza Baquedano en realidad no era dignidad era delincuencia era habitud era crecer electoralmente era un la persona no es libre se igual en dignidad y derecha no es para ser gárgaras es un el primer artículo de la constitución realizado por Pinochet estoy de acuerdo jurídicamente pero el concepto es solo para terminar por favor déjame terminar el punto oye por lo que no déjame terminar oye dignidad el valor intrínseco de la persona pero el concepto cultural de dignidad que ocupó el octubrismo era como el cajón desastre donde aquí están todos los sueños que van a lograrse a través de un proceso constituyente fue un mecanismo narrativo esta famosa dignidad y a tres años de esa promesa del octubrismo soberbio sobre la dignidad vemos que todo está peor vemos que se le ha dado toda la ciudadanía menos dignidad y eso no tiene que ver con el lumpen tiene que ver con la capacidad que tiene el sector que instrumentalizó y aprovechó al lumpen para hacer su agenda yo creo importante que no perdamos ya vos da los dejas hablar como te he hablado todo el rato me ha dado la palabra a mi yo creo que es súper importante que no perdamos el foco en el hecho de que la violencia que ocurrió el 18 de octubre hace tres años atrás fue un método que usó un sector de la política para poder llegar al poder hay razones demasiado justificadas para que la población pide exigencias que no se han llevado a cabo durante muchos años y que el país necesita mejoras cierto pero se organizó una violencia se provocó una violencia que benefició a un sector político que fue el Frente Amplio y el Partido Comunista recuerden que Gabriel Boric no tenía ni los votos para poder ser partido para poder partir a la presidencia y después del 18 de octubre consiguió toda la firmita y ahí llegaron y ahí llegaron a hacer gobierno recordémonos si fueron los únicos que ganaron y el tema es que con todo esto porque además bajo sus propias declaraciones no tenían la capacidad de gobernar lo dijeron todos no la tenían y llegaron igual ¿por qué? por ansias de poder no estaban ni ahí con hacer un beneficio para los chilenos con hacer un mejor país querían llegar al poder y lo lograron y hoy día ¿qué han hecho? nada estamos cansados estamos cansados de la violencia estamos cansados de la incertidumbre estamos cansados de la inflación estamos cansados de no saber qué va a ser de nosotros de nuestra familia para acá adelante no saber si podemos caminar en la calle se llenan la boca con el feminismo pero aquí estamos las mujeres cagadas de susto caminando todos los días por la calle el otro día vimos un video con una mamá saliendo con los dos cabros chicos al lado del hombro tú como mamá tú como mamá es angustiante imagínate que te pongan una pistola y tenés que sacar a tus dos cabros chicos el auto así es como están las cosas hoy día entonces no han hecho nada prometieron se llenaron la boca llenaron el país de violencia porque la justificaron y así es como estamos hoy día es absolutamente angustiante estamos cansados queremos por favor bien en paz Juan Pablo es breve por favor tengo encuestas yo no soy tan salfateano como Mara de hecho me parece bastante paradójico que Gabriel Boric haya sido electo gracias a la violencia del estallido social cuando fue funado por la misma gente que protestaba creo que hay ahí una cuestión que salta a la vista que es bastante inconsecuente pero si me parece que hay un elemento que es bien importante que lo dice Mara las instituciones no han funcionado yo estoy convencido que la gran mayoría de los chilenos y chilenas parte de esos tres millones que salimos en una jornada histórica a movilizarnos pacíficamente somos gente trabajadora gente decente gente que queremos que el país funcione pero cuando las instituciones durante décadas no funcionan la gente se ve obligada a salir a las calles y aún a mí me parece importante algunos datos que voluntariamente Ricardo me imagino que obvía de las encuestas que menciona que por ejemplo la gente todavía dice que no se van a lograr cambios sin movilización o sea a vida cuenta de la violencia que estamos diciendo en este programa la gente todavía entiende que la casta política no le va a resolver sus problemas por tanto creen que todavía necesitamos movilización para lograr los cambios que Chile está pidiendo exacto yo estoy de acuerdo Ricardo yo me he movilizado nunca pero déjame porque yo te he escuchado pacíficamente entonces para poder terminar me parece que acá es bien importante como la casta política se tapa a los oídos frente a lo que la gente está diciendo la gente sostiene las demandas del 18 de octubre las sostiene cree que con la movilización pacífica de acuerdo se logran los cambios lo sigue creyendo y que hace la casta política metámosle más congresos y otro de los elementos que dice la ciudadanía no queremos que el congreso se meta en un nuevo proceso constituyente y que hacemos voceros diputados el congreso resuelva entonces lo único que hay acá es una utilización de la violencia comparto con Mara convenientemente por un sector para mantener vida esa llama romántica de la destrucción que yo no comparto pero por otro lado también por otro sector que cree que va a obviar y va a meter de ajo la alfombra las demandas de la gente acusando de violentos a los de al frente así no se construye un país la gente quiere cambios los quiere en paz y los quiere ahora ni el gobierno anterior lo resolvió y el nuestro aparentemente tampoco lo está haciendo y necesitamos hacer un llamado fuerte y enfático a que nos pongamos delante de la ciudadanía de la ciudadanía de la ciudadanía ¡Uh! ahí está sonando me voy a Jamaica Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ahí está me encanta esa máquina el mug me gusta todo de Marley Coffee y ahí hay distintos tipos de café tostado ligero tostado más fuerte yo tomo mi capsulita todas las noches es muy fácil de usarla aprieto un café grande me voy a tomar y miren como empieza a caer ese café respetando cada etapa de su producción como les venía diciendo con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos y ahora tengo que saludar a mis amigos personales firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa está en PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de procesos es con escúcheme bien PeopleWork lo que nos corresponde en un panel de la edición caer en argumentos de posverdad yo sé que tú tienes la obligación moral, ética y política de salir a defender a tu gobierno porque hay que buscar de alguna forma subir ese 27% déjame terminar no me interrumpa luego yo creo que es muy grave estar en un panel mintiendo públicamente yo creo que es muy grave estar en un panel mintiendo públicamente y te voy a nombrar las mentiras para que vayamos una por una me parece muy grave pero muy grave que un colega colega mío no respete un derecho humano básico como lo es el principio de inocencia y un principio básico en democracia como lo es la separación de poderes del estado Gustavo ejecutivo legislativo judicial ya básico república me parece grave que tú acá no impute a nosotros y lo hiciste recién que habíamos negado la violación a los derechos humanos cuando ayer yo públicamente señalé que hay casos 14 casos donde hay sentencias judiciales y ejecutorías por efectivamente vulneración a los derechos humanos te corrijo son 10 son 10 sentencias segunda mentira con 9 condenas segunda mentira de 16 agentes del estado segunda mentira Gustavo segunda mentira Gustavo segunda mentira es muy grave que un abogado venga acá en un panel de televisión a confundir la opinión pública mezclando conceptos jurídicos como lo son una persona que está imputada una persona que está formalizada una persona que está condenada o una persona que está con sentencia judicial ejecutoriada eso es muy grave porque es muy distinto hablar de verdad judicial cuando usted bien sabe colega que debería saberlo porque muchos citan la academia pues se le van los conceptos básicos de abogados que cuando hay sentencia judicial ejecutoriada esa persona tiene la calidad de delincuente ¿cierto? antes no imputado que usted mezcle lo que son informes de derechos humanos que son muy valiosos por lo demás y hay que respetarlo en ese contexto como por ejemplo son los mismos que negaba su sector y que constituyeron el informe y que el informe Gustavo no que me interrumpa va a ser un mejor argumento ya se viste muy trasquilado esa mentira de intentar confundir a la unión pública a un abogado yo no se la puedo dejar pasar al menos nosotros en la escuela de derechos de la Universidad de Chile cuando estudiábamos derecho a procesar con Bofili López nos enseñaban que este principio era bastante importante no sé cuál fue su formación colega tercera mentira Enrique Curio no sé si se lo conoce los tipos penales no se pueden confundir y esto es muy muy importante porque ante tipo penal distinto principio de legalidad de taxatividad para que una persona sea condenada ese delito tiene que ser efectivamente que se encuadre dentro de la tipificación legal colega a premio ilegítimo tipificado en un artículo usted me lo está confundiendo con abusos sexuales colega eso es muy pero muy una cosa es que usted quiera defender a su presidente que le corresponde amigo está bien yo se lo entiendo yo en su lugar haría lo mismo pero con mejores argumentos pero yo no te puedo aguantar aquí Gustavo que durante dos programas consecutivos hayas caído en mentiras y en falsas disputaciones Eugenio te quiero contar tú tienes la declaración o no de la ministra Orellana pero podemos verla escucharla sí sí pongámosla por favor a ver a ver me imagino que la puede escuchar si tiene videos con audio Eugenio ponle al principio eso sí a ver yo quiero hablar ah estamos con un problema ya arreglatelo para después escucharlo Gustavo después Gustavo llegame ministro bajo ese argumento que la verdad formal y la verdad material bueno si no respetamos el principio de inocencia se te olvida que tu presidente tiene una acusación de acoso ah chuta ahí no vale cierto ahí no vale a ver Gustavo yo creo que hay que ser un poco serio yo no voy a caer no voy a caer en las provocaciones de Francisco es que no hubiera te acusado lo que yo estoy señalando es en base a un informe serio de una universidad prestigiosa y que no ha sido jamás en el caso arica al que se refería Gonzalo efectivamente fueron 15 mujeres que fueron desnudadas por una agente del estado mujer primera verdad que dice Gustavo bien por lo tanto eso constituye eso constituye a mi me encantaría un abuso 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 una pena que se reaccione de esa forma eso es cuando no se tiene la razón pero la verdad las cosas es que los hechos son claros puede ser una sola que afectó a 15 mujeres por lo tanto eso que está demostrado y documentado da cuenta de lo que dijo el presidente ayer es cierto no olvidemos eso él lo único que dijo es para que no se repitan violación a los derechos humanos y enumeró varios tipos el abuso sexual está documentado en el caso arica y existen otros casos en el sur ahora lo único que yo estoy diciendo es que una de las razones por las cuales no se ha podido formalizar a muchos de los agentes del estado es porque la prueba fundante para aquello adivinen en manos de quien está en manos de carabineros que son los videos lo mismo que pasó en el caso Catrillanca en el mismo que pasó en el caso Catrillanca se repite en este caso como modus operandi como forma de actuar y en este informe existe un capítulo bien interesante respecto de la responsabilidad de los altos mandos como por ejemplo que siguieron comprando balines los mismos que causaron mutilaciones a muchos de nuestros compatriotas después de que después de que después que se sabía que se habían cometido este tipo de mutilaciones y después que se había se les había ordenado no hacerlo es más los siguieron utilizando entonces lo único que dice este informe de Derecho Humano de la Universidad de Agricoportales lo único que hace es constatar documentadamente y por favor es importante documentadamente no son palabras al boleo no son palabras al aire Iván yo quiero decir dos cosas solamente muy cortas Gerardo con todo lo que te indica cuesta querer que el presidente de la república no le haya pedido la renuncia al general director de Carabineros al general de inteligencia y a todo el alto mando Carabineros en el acto y si no lo ha hecho es por dos razones primero porque está blufeando o segundo porque es cúmplice yo creo que quiero pensar que es porque está blufeando o que no tiene toda la información esa es la primera cosa y la segunda corta me llama la atención que estemos discutiendo 20 minutos sobre eventuales delitos cometidos por policía y no sobre los saqueos sobre la violencia que hemos visto y que lamentablemente tu coalición del Frente Amplio apoyó con este indulto impresentable a los llamados precios de la revuelta que yo creo que también sería bueno que el presidente Boric lo retirara a la brevedad posible porque la señal que está dando después del día de infierno que vimos ayer y que resulta que en ciertos contextos los delincuentes si pueden saquear si pueden quemar si pueden si pueden agredir otras personas y hay que retirar esa ley ya no sé quién eres esa tú muchachos tengo al alcalde de Puente Alto Germán Codina Germán ¿cómo estás? se me cayó a ver ahí está ¿cómo están chicos por ahí? bien alcalde ¿estás al aire? sí ¿cómo estás? hola 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 Gonzalo no sé si la toma está bueno sí está bien está bien tal vez era un poco artesanal no no aquí en una zona en mi cacha estábamos en una actividad pero quería conectarme con ustedes que estaba enfrentando quería estar con ustedes oye alcalde a ver cuéntenos un poquito cómo cómo se vivió la noche y parte de la madrugada también en Puente Alto mira fue una noche muy compleja nos enfrentamos realmente con verdaderos delincuentes que no tienen ningún límite son un poco el reflejo del fracaso del sistema garantista que enfrenta nuestro país si bien es cierto soy partidario de que exista debido proceso no puede ser que tengamos esta gente que incluso anuncia a través de las redes sociales lo que va a hacer y obviamente me parece gravísimo lo sucedido vengo de una reunión con el subsecretario del interior y solamente decirte que si hay un derecho básico que el Estado debiera garantizarle a los ciudadanos y creo que es una obligación del Estado es la seguridad y poder vivir en paz sin eso se puede disminuir drásticamente la recaudación fiscal porque el comercio se puede ir a pique como lo que vimos por ejemplo con lo que sucedió en la farmacia no solo que sucedió en la farmacia sino que la situación que sucedió en el fin de semana en Chicureo se demuestra que no tienen ningún límite para actuar así que me tiene tremendamente preocupada esta situación creo que hay que ponerle cascabel al gato una vez por todas ¿qué le dijo el subsecretario en la reunión alcalde? ¿puro humo o algo concreto? el subsecretario adquirió sí, adquirió una serie de compromisos primero que de aquí a diciembre le va a entregar a la comuna para las distintas comisarías 15 vehículos nuevos policiales lo que es una ayuda importante porque uno de los reportes que los vecinos hacen es que cuando llaman a carabineros la respuesta es que no tienen vehículos para asistir al procedimiento al que se lo está convocando en segundo lugar un compromiso de hacer una intervención similar a la que se hizo en MEIS y en otras comunas contra el comercio ilegal que muchas veces justamente lo que hace es terminar articulándose con crimen organizado con gente que hace reducción de especies robada y por lo tanto me parece un tema muy importante y el otro elemento que es fundamental es ayudarnos con financiamiento para recuperar el centro de la comuna que ha sido lamentablemente muy perjudicado no solo el comercio sino también los espacios públicos con vandalismo y por lo tanto me parece una buena primera reunión tenemos otra el día lunes en La Moneda y esperamos poder seguir coordinándonos para que la acción del Estado sea más efectiva en combatir a este tipo de delincuentes y además mejorar las condiciones para el comercio la recaudación fiscal para financiar los anhelados derechos sociales que todos queremos Alcalde usted siente que el gobierno actuó tarde tomando en cuenta todo lo que estaba pasando que había información de que esto iba a pasar las amenazas no solo creo que actuó tarde creo que el gobierno tenía información de hecho en el en todos los estudios ¿no es cierto? y todos los informes de inteligencia decía que había dos comunas donde se concentraba la mayor cantidad de puntos conflictivos que son Puente Alto y Peñalolén y nosotros no recibimos el mismo trato en cuanto a la cantidad de dotación y sobre todo al envío de lo que se denominaba antes fuerzas especiales que hoy día es el contingente para el control del orden público había un acuerdo de que llegaran a las 4 de la tarde a la comuna no llegaron llegaron después de las 8 y media de la noche lo que permitió que estos vándalos comenzaran con los saqueos y lo que me parece alarmante que la persona designada por el presidente de la república para coordinar el actuar de las policías en la provincia no haya aparecido hasta recién 20 para las 11 de la noche me parece que eso es algo desde mi punto de vista inaceptable pero bueno cada uno tiene los funcionarios de confianza que estime conveniente Alcalde usted se refirió a las declaraciones del presidente que iba a seguir a los delincuentes como un perro usted le creo ¿no? Mira tú estás preguntando algo que considero crucial para mí es fundamental que en la política sobre todo quienes tienen poder sean consecuentes y coherentes entre lo que dicen y lo que hacen si el presidente realmente está convencido de lo que está diciendo lo que debiera hacer entonces es brindarle máxima urgencia a la discusión de distintos proyectos de ley que están en el Congreso primero el proyecto de ley contra el kirchner organizado y narcotráfico porque hace mucho tiempo dijo que iba a perseguir la ruta del dinero y resulta que todavía tenemos un proyecto que es una herramienta fundamental para percibir el dinero del narcotráfico que sigue durmiendo el sueño de los justos en el Congreso segundo el estatuto de protección de las policías ya vimos ayer la violencia que siguen teniendo estas bandas ¿no es cierto? y estos saqueadores que se mueven sobre todo en estas fechas que buscan escabullirse ¿no es cierto? y hacer daño y el otro proyecto de ley fundamental tiene que ver con el sistema de inteligencia tenemos un sistema de inteligencia muy débil en nuestro país que debiera proveer mejor información para la toma de decisiones y la prevención que creo que son pasos fundamentales él debiera dar señales claras y debiera afirmar la máxima urgencia en la discusión de estos proyectos de ley si es que lo que está diciendo es una preocupación genuina de él y por lo tanto hay que darle un tiempo prudente para que se concreten las acciones y si no de todas maneras estaríamos frente a un simple anuncio más de la política que no le da cumplimiento alcalde muchas gracias que esté muy bien a ti un gran abrazo y a todos los que están presentes ahí estamos con el alcalde de Puente Alto Germán Codina Magdalena Mervilá el 18 de octubre ¿en qué se ha transformado esta fecha? en una cueca en pelota pero es que hace rato estamos bailando cueca en pelota en este país parece que la cueca es algo que gustaba mucho la verdad es que no puede no existir orden público si no hay orden público no hay razón de ser del Estado si es la primera el primer rol del Estado yo insisto en que el Estado es una invención humana todo es una invención humana y es más todos los que leyeron y estaba súper de moda hace tiempo atrás el libro de Harari tiene toda la razón todos lo fuimos inventando para poder coordinarnos en una vía que se fue complejizando en sociedad y por eso nosotros inventamos el Estado y cuando uno inventa el Estado lo inventa para entregarle el monopolio de la fuerza para que garantice la paz la seguridad el orden público para que todas las personas que somos las que constituimos la sociedad podamos trabajar vivir tranquilos y producir porque además por lo mismo como le entregamos el monopolio de la fuerza y le entregamos esta garantización de la paz le pagamos impuestos y le pagamos impuestos yo insisto en ese punto que ahí hay un tema súper importante porque nosotros consideramos que porque si hay que pagar impuestos y que el Estado es como es más esa gran falacia hegeliana que el Estado somos todos que nos tenemos que entregar y fundir en él no, no, no el Estado es nuestro primer servidor y nosotros no somos en el fondo no estamos no solo al servicio del Estado ni a los pies del Estado el Estado hay una reciprocidad en toda relación tiene que haber una reciprocidad y si aquí el Estado no cumple y no da al ancho yo el otro día lo dije es justo preguntarse ya que hablábamos del derecho a rebelión la rebelión es algo importante sobre todo cuando se torna algo injusto si tú vas y te compras un auto vas y pagas en la compraventa el auto y el de la compraventa te dice es que no te lo voy a entregar tú querías lo demandas y exiges tu dinero de vuelta bueno aquí pasa exactamente lo mismo es tremendamente grave lo que está sucediendo o sea si no dan el desde y ahí hay un problema porque los que nos están gobernando hoy día han pololeado con la violencia y de alguna manera en el jueguito revolucionario que fueron incrementando y haciendo crecer para hacerse del poder ellos no están sirviendo con el Estado sino que ellos están sirviendo del Estado y es más nos están abusando nosotros entonces cuando hablamos de abusos los abusados somos todos aquellos que estamos pagando impuestos y que nos tenemos que guardar no solo el 18 de octubre sino que muchos otros días normalizamos incluso los viernes o sea ese punto que el ministro te dice es que no vaya los viernes no, no, no nosotros debiésemos poder tener la libertad de poder circular y poder vivir en paz en un país en todas partes viajas el próximo fin de semana largo no olvides llevar tu auto donde mis amigos de Otiebre Motors viaja tranquilo lleva tu auto a algunas de las tiendas Otiebre para revisión de seguridad frenos suspensión de neumáticos y tren delantero si mencionas escúcheme bien si mencionas el programa sin filtro esta revisión es completamente gratis si gratis agendándola previamente en www.motors.cl no digas que no te avisamos www.motors.cl ya lo sabes si quieres ser parte de la familia de los auspiciadores de sin filtro hola arroba sin filtro punto cl ahí los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense carabineros al lugar tranquilos 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 por favor no se preocupen no pasa nada ellos creen que nadie los está observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasión de te observo nuestro auspiciador que nos acompaña y da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industrias y hogar cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terreno cobertura en todo chile potencia la seguridad de tu empresa con te observo conoce más en www.teobservo.cl ah y mis amigos de todo taller de la cuarta región prestigio y confiabilidad en importación distribución y comercialización de herramientas carros de arrastre y equipamiento industrial traído todo desde Estados Unidos las mejores marcas del mercado con stock permanente y precios super competitivos en herramientas equipamiento para la industria taller y para tu hogar envío a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo chile www.todotaller.cl imponer a toda costa sin importar que sea lo que pase y creo que bueno la constitución se rechazó pues al que lo pregunta y nosotros y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile y también señor y también señor déjeme decirle déjeme decirle y le exijo respeto y le exijo respeto le exijo respeto le exijo respeto y también el pueblo de Chile el pueblo de Chile decidió decidió por una amplia mayoría por una amplia mayoría tener una nueva constitución así es y el pueblo de Chile y el pueblo de Chile aunque al señor le moleste rechazó el proyecto que le propuso la convención pero el mandato de una nueva constitución sigue vigente y ya ahí estaba Alan Party ¿qué le parece lo que lo que le hicieron al presidente hoy día a los pymes? bueno la verdad es que vi el discurso completo no vi solamente esta parte sino que traté de verlo completo para no sacarlo con texto y tener esos cuidados para que no hubiese claro el presidente inicia este discurso con un llamado a le dice a Rafael Cuncille que no está de acuerdo más o menos como en un 90% está de acuerdo con Rafael Cuncille un cabro nuevo en todo esto está de acuerdo con él como en un 90% y hay un 10% de cosas con las que no está de acuerdo lo que me parece que hace como un llamado a la disidencia a este hecho de que efectivamente en democracia podemos disentir después el presidente se enoja fíjese que yo aquí voy a ser un tanto contrafáctico tal vez porque yo he sido bastante crítico con el presidente en algunos momentos particularmente cuando se enoja con la prensa pero a mí estos cuadrillazos a los presidentes de la república no me han gustado nunca y no me gustaron antes no me gustan hoy día y no me gustarán después me da lo mismo quien sea presidente de la república me parece que invitar al presidente de la república para hacer un cuadrillazo del tipo ustedes están de acuerdo con o sin es de alguna manera ponerlo en una posición usted dice que le hicieron como una encerrona una encerrona que a mí no me gusta creo que la reacción del presidente a diferencia de otros casos donde ha sido particularmente virulento incluso llegando a ser un tanto violento pasivo digamos con algunas periodistas mujeres creo que en este caso el presidente lo que hace es pedir respeto y no es muy distinto a lo que el presidente Lagos pidió varias veces cuando alguien gritaba desde algún estrado y le decía a mi amigo que se callaba porque yo di mi vida para que usted pudiera gritar pero ahora me escucha por lo tanto creo que son cosas que un presidente finalmente tiene que hacer respetar de su investidura en ese sentido no me gustan este tipo de cosas ahora hay ciertas cosas en las que estoy en desacuerdo con el discurso del presidente el discurso del presidente dice que el presupuesto carabinero ha aumentado cero en cuatro años bueno yo le digo al presidente que a lo mejor no lo están asesorando bien en cuanto a los números porque la verdad es que si bien el presupuesto carabinero ha venido aumentando progresivamente pero poco en el presupuesto del año 2020 al año 2021 aumentaba un 2,9% lo que significaba un 16,4% en materia de inversión que es lo que significó la construcción de muchos retenes yo no voy a ser quien defienda al presidente Piñera pero quiero poner los números para que la gente sepa efectivamente que el aumento no es de cero como él dice el aumento de 2020 es de un 2,9% prácticamente un 3% el del 2021 es de un 0% un poquito más de un 0% 0,2% y el año 2022 el aumento efectivamente de este presupuesto que él ha enviado al congreso es de un 4,2% equivalente a 25 mil millones de pesos por lo tanto creo que en algunas cosas el presidente no se equivocan otras creo que las cifras del presidente tiene que hacerlas calzar de mejor manera ya se incluyeron entre el año 2015 y el 2018 más de 6 mil efectivos carabineros creo que un tema de seguridad es incluirnos carabineros pero también con la preparación necesaria lo hablábamos aquí a propósito del 18 de octubre si sacamos carabineros sin preparación necesaria vamos a tener lamentablemente violación a los derechos humanos vamos a tener problemas serios en la calle porque el control del orden público requiere de un trabajo bien hecho ¿eh Rodrigo? lo que pasa es que me gustaría poner un poco la pelota al piso en la temática que se está abordando que dice relación con la seguridad pública y la delincuencia Johan es lo que dijo en la introducción del programa es una media verdad porque lo que dice él respecto a los homicidios es correcto también quiero y esto que ojalá que no suene fanfarrón por favor pero quiero explicar desde donde yo hablo yo fui jefe nacional del programa de denuncia anónima del ministerio interior que se llama denuncia seguro en Piñera 1 en Bachelet 2 y desde hace 6 años me dedico al derecho penal litigando a nivel nacional en realidad pero principalmente en Santiago conozco cabalidad como el sistema procesal penal y las cifras de delitos y reiterar la empatía con las víctimas los homicidios efectivamente están disparados y los homicidios en relación desde que se mide la delincuencia a través de la NUSC y a través de las estadísticas de la subceteria de prevención del delito en 2022 el primer semestre es la cifra más alta de la historia desde que se mide pero si nos vamos al robo de casas es la más baja excepto el 2021 claro, cambió la modalidad si nos vamos al robo de vehículos la cifra no es la más alta del primer semestre del 2022 sino que fue el año 2011 cuando tuvimos la cifra más alta ¿qué es lo que pasa cuando detienen a un delincuente? y aquí hay que distinguir lo que se denomina imputado conocido del imputado desconocido el imputado desconocido es un problema en Chile en Noruega en Japón en Alemania en Brasil y en todos los países es decir alguien mata a otro y no hubo testigo si nadie ve hay un 90% de probabilidades de que esa causa se active ¿qué pasa con el imputado conocido? el imputado conocido cuando le piden prisión preventiva de cada 10 solicitudes del fiscal en 9 se lo otorga de cada 10 sentencias 9 son condenatorias entonces cuando hablamos de que el sistema no funciona lo que estamos diciendo y es la derivada es que la gente que dice que no funciona quiere llevar a una sociedad que no sea democrática porque el sistema penal funciona y mucho de hecho en la academia es transversalmente aceptado que la problemática es lo mucho que otorgamos prisión preventiva no lo poco que se otorga prisión preventiva y esto lo hablo desde la academia yohanes no desde un programa de youtube la academia disculpame pero la academia con esto termino con esto termino en consecuencia es sumamente importante poder diagnosticar de forma correcta el fenómeno del delito porque de forma contraria vamos a estar llevando la realización de las conductas para mejorar esto en forma no exacta o inequívoca y eso será peor desde la academia desde la reforma procesal penal que Chile tiene un sistema garantista 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 no solamente porque da garantía sino porque simplemente pero no no da garantía a la fecha si yo te denuncio a ver disculpe me puedo terminar de hablar yo te dije terminar de hablar entonces permíteme perdón en Chile el sistema está diseñado para que aquel que es acusado de un delito tenga todas las garantías por supuesto y está bien que así sea bueno eso es tan bueno que nosotros tenemos gente con 44 60 102 112 detenciones tengo una explicación para ello si naturalmente que hay una explicación de la academia siempre tiene explicaciones expost para todos sus fracasos 112 detenciones y no cumplen cárcel nosotros tenemos hasta la primera pena de pena efectiva de prisión especialmente en delitos pequeños pueden suceder pueden pasar 10 años y están todos permanentemente si es que son condenados están condenados a pena como se dice esto de no efectiva y eso lo que ha generado es la sensación de impunidad general sobre la cual ha crecido la delincuencia más allá de eso hemos permitido a través de nuestra frontera sin control el ingreso de los peores elementos que uno se puede llegar a imaginar ¿por qué? porque resulta que nosotros no sabemos quién entra y de la mano de ese desconocimiento ha podido entrar gente pero han entrado también personas con muy malas costumbres puedo complementar 30 segundos si me permite me devuelven la palabra después encartado la ANUSC mide la victimización y la sensación de inseguridad la victimización está en 2 de cada 10 la sensación de inseguridad es 9 de cada 10 y la misma ANUSC explica esa disociación de 7 o 8 puntos y cuál es noticias de televisión en un 50% con esto no quiero gritarle gravedad al tema delincuencial pero identifiquemos bien cuáles son las causas de ella y cuál es el impacto que tiene la noticia de televisión en la delincuencia déjame terminar la victimización va de la mano fundamentalmente del hecho de que se cometen delitos y la gente se siente insegura porque no solamente lo ve en la prensa si lo ven en las calles si permanentemente se está violando la ley en este país la gente lo ve lo ve en sus poblaciones ve como el narcotraficante actúa sin ninguna sin ninguna represalia ven escuchan las balaceras en las noches entonces a mí no a mí honestamente honestamente para defender una mala reforma procesal penal una pésima reforma procesal penal que le daba no solamente las garantías a los criminales sino que le daba al criminal la información respecto de la persona y de los testigos que denunciaban eso es derecho a defensa eso no es un derecho a defensa cuando yo quiero proteger a los testigos de un narcotraficante yo no le entrego al narcotraficante la información sobre los testigos y como se defiende el imputado el imputado si no sabe quien lo está acusando a ver momento para eso se llama derecho a defensa tienes derecho a defensa y ese derecho a defensa va de la mano de que yo le diga oye cual es el número de vivienda del testigo que yo le diga donde trabaja ese número de teléfono en serio mi padre fue uno de los primeros defensores en el sistema de procesar penal nuevo cuando estaban haciendo el experimento y cuando denunció esto todo el mundo se hizo el loco lo hicieron en Villarrica de hecho entonces no vengamos con cuento aquí lo que se ha hecho es entregarle en la práctica a los criminales la posibilidad de intimidar a los testigos y para más remate para más remate le han reducido efectivamente el presupuesto a carabineros para este año ¿por qué? porque cuando tú aumentas 4,6% nominal el presupuesto de carabineros descontemos la inflación en peso son 10% menos ese fue el último presupuesto del presidente Piñera solo un dato para confirmar lo que dice el actual presupuesto el actual presupuesto que presentó el presidente Boric aumenta en 25 mil millones el dinero para carabineros pero quiero la ANI baja un 8% decía José Miguel Insul pero déjame complementar solo un dato que dio Rodrigo que era sobre la percepción de inseguridad el año pasado el 2021 otro gobierno otra situación 86,9% de la población decía sentirse insegura a pesar de que el rango de delitos como decía Rodrigo era muy 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 bajo y esa es la cifra más alta desde 2003 o sea ya el 2021 la percepción de seguridad estaba totalmente disparada ¿te fijas? o sea aquí se ha producido un incremento una curva claro una curva ascendente que la luz lo explica que todo claro lo explica los datos están disponibles Pablo Martínez Pablo Martínez que debe preocuparnos con esta lógica de poner la pelota al piso yo creo que es re interesante la discusión sobre cifras sobre los planteamientos desde la academia pero lo concreto es que en realidad la situación es dramática en cualquier lugar de Chile o sea yo creo que no tiene mucho sentido centrarse en los datos porque la realidad es evidente la vivimos a diario la vivimos a diario bueno poniendo toda la energía por ejemplo el legislar o sea de hecho lo que hemos tenido efectivamente tú me preguntabas si yo vengo como oposición vengo como independiente no como oposición pero me parece que no podemos cerrar los ojos yo quisiera retomar lo que el planteamiento de Gabriel desde el inicio yo creo que tienen todo el legítimo derecho los concurrentes a esta asamblea a expresar lo que expresan porque y no me parece que sea un despropósito ni una falta de respeto al presidente de la república me parece obvio de Perogrullo que si el presidente de la república va a esta organización que la dirige concilia un señor golpista es evidente es un señor que tiene una participación política activa con consecuencias catastróficas para Chile en 1916 hasta el 73 me parece obvio lo que va a ocurrir entonces si va el presidente de la república y se pega una speech ahí y no es categórico en términos de medidas concretas respecto porque es obvia la pregunta que le hace concilia a la gente es obvia y es la que uno hace en la calle y constata el tema de la constitución es secundario respecto al problema de la inseguridad la delincuencia los crímenes entonces a mi me parece que está clarísimo y si tu vas ahí lo que tienes que hacer es ir a hacer planteamientos concretos mucha gente dice en las casas el presidente llega a cuántos siete meses y de los siete meses seis se dedicó a hacer campaña y lleva un mes en reflexión eso es lo que dice mucha gente o sea la gente está perdiendo la paciencia y eso es cierto la gente está perdiendo la paciencia y que era un presidente metido de lleno pero uno puede tomar las cosas desde dos años yo estoy con Cecilia con respecto a que el problema el problema inicial de todo es la pérdida y la falta de autoridad el respeto a la autoridad o sea si a mí me llevan para atrás esto es desde María Música tirándole el vaso yo lo he dicho muchas veces que creo que ese es el ícono del momento y nadie hizo nada ella es la ministra y aquí importa nada o sea el golpe de estado fue más importante que el vaso de agua no 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 estamos hablando de lo que está sucediendo perdida de autoridad estamos hablando de un gobierno electo hoy día y es más toda la impunidad que tuvimos el 18 de octubre a ver recién la celebración o conmemoración o como lo quieran llamar el 18 de octubre se convirtió en el día de furia en el que cualquiera puede hacer cualquier cosa en que todo está permitido o sea a tal punto que toda la gente normal nos guardamos antes o sea hemos cambiado nuestros hábitos ese día especial donde se rompen las barreras y donde todos pueden hacer lo que quieran nos guardamos avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonodiología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados sí absolutamente certificados ya lo sabes centroavanzar punto cl bueno saludamos cariñosamente a nuestros amigos de farmacia socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad un completo stock de excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado farmacia socorro las farmacias de talca búsquela en www.farmaciasocorro.cl pronto en las rastras también y ojo reparto a domicilio en talca por compras al teléfono o whatsapp o también por su e-commerce ya lo sabes farmacia socorro en el local o también entregas a domicilio a mi me dieron ganas de viajar a quien no bueno volar nunca fue tan conveniente como ahora si km tickets el outlet de pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también puedes seguir a km tickets en todas sus redes sociales ya lo sabes volar nunca fue tan fácil el outlet de los pasajes aéreos y como no mis amigos de inversión global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en estados unidos como bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en estados unidos por solo 1500 dólares si tal cual juégatela estás a un click de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y contacta con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria inversión global líderes en inversión yo no sé ustedes pero a mí si me pasó realmente volando el resumen de la semana de Sin Filtro que estén muy bien disfruten a su familia y nos vemos el próximo lunes con más Sin Filtro que estén bien chao revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic.cl otiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Santiago Centro rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacia Socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 45 by Director Atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron Sin Filtros ¡Gracias!